me tengo que poner un poquitín más aquí céntrate, céntrate es difícil saludos a todos y a todas en este segundo episodio de lectura compartida este espacio que compartimos con todos vosotros en las redes sociales Clemos Lunis y yo Elena Trujillo y que nos va a servir para leer en directo libros de psicoanálisis de Miguel Óscar Menaza y ya habíamos comenzado la semana pasada a leer esta maravilla Freud y Lacan ha hablado 6, clínica psicoanalítica un texto fundamental para todos los profesionales de la salud psicólogos, psicoanalistas psiquiatra, pero recomendado para todos vosotros ¿comenzamos Clemos? vamos, ¿empiezo? empiezas entonces el título del capítulo que nos corresponde hoy es la psiquiatría tendría que dar una respuesta la psiquiatría tendría que dar una respuesta a la locura pero no da una respuesta después de tantos años no da una respuesta a la locura el psicoanálisis sí ha dado una respuesta a la locura no es subjetivo no es la única manera de leer la que yo estoy diciendo si se leía de la manera que ustedes venían dispuestos a leer pasaba lo que pasó la clase pasada que no pasó nada grave pasó que había 100 modos de lectura que todos tenían la característica de no tener en cuenta el texto que leían de no tener en cuenta la ideología previa que traían anterior a la lectura del texto tomaban con esa ideología el texto que es un modo muy particular de leer es el modo en el cual nos enseñan a leer entonces digo ese modo no otro modo aunque no el único la elección del modo de lectura es ideológica decido ideológicamente para saber cuándo un movimiento es científico o no utilizando la epistemología materialista porque yo puedo elegir la epistemología empirista o la epistemología lógico-matemática pero no no elijo ni la lógica matemática ni la empirista ni la racionalista elijo la epistemología materialista designo ciencia es tal cosa ideología tal cosa y desde ahí ya que desde la epistemología empirista elijo otra cosa se haga lo que se haga ante un texto se toma una posición si yo tomo esta posición ya no es una lectura ingenua es decir ya no reproduzco ideología es ideológica mi posición pero ya no reproduzco ideología porque la lectura del texto no la voy a hacer como me está mandado a ser leído el texto porque esa lectura para mí desde el lugar que tomo tiene prejuicios no hay espíritu joven para la ciencia dice Bachelard el espíritu joven es muy viejo tiene la edad de los prejuicios entonces yo prefiero tener estas palabras cuando me acerco a un texto a tener otras lo interesante sería que ustedes pudieran comprender que al final del curso se enteren de que hablo no es solamente que tome una deposición ideológica desde la epistemología materialista sino que después hay una materialidad están los textos de Freud la metodología materialista nos permite ver la ruptura del psicoanálisis en 1900 desde 1900 para atrás leo la prehistoria del psicoanálisis ejemplo yo antes creía cuando estaba con Elizabeth y comprobé o dije que la palabra modificaba los síntomas que la palabra tenía poder yo era Freud esto es lo que nos muestra la epistemología materialista en 1895 desde 1900 el concepto de transferencia modifica este pensar podemos recurrentemente ir al momento donde Freud curaba con la palabra creía que curaba con la palabra y psicoanalizamos un obstáculo en el pensamiento de Freud un prejuicio y ¿qué prejuicio? que la palabra curaba porque desde el concepto de transferencia nosotros sabemos que la palabra cura si se desarrolla en el campo original que produce el diálogo psicoanalítico y que se denomina transferencia lo que pasa lo que pasa que leer así es dificilísimo es leer psicoanalizando lo que está en el texto psicoanálisis del conocimiento no las preocupaciones que Freud tenía no el prejuicio que tenía con el conocimiento no que Freud era un burgués sino que hay una cierta concepción dentro de la concepción freudiana que me recuerda a ciertas ciencias de la época proyecto de una psicología para neurólogos 1900 aparato psíquico noción de aparato psíquico ¿por qué no concepto psíquico? porque el aparato psíquico de esta etapa del proyecto residía en el sistema nervioso central por lo tanto el inconsciente no era objeto de una ciencia nueva sino que si el inconsciente el aparato psíquico residía en el sistema nervioso central era objeto de estudio de la neurobiología de la neurología en 1900 el aparato psíquico no está en ningún lugar porque es un concepto no está en ningún lugar está en las obras de Freud es un concepto el inconsciente es un concepto que da cuenta de la intersubjetividad a lo que hago yo con ella no se lo puede llamar inconsciente el inconsciente es un concepto que no está en ningún lugar es lo que da cuenta de la relación que tengo yo con otro ¿ustedes vieron alguna vez caminando el número 8? el inconsciente es un concepto como el número natural que no está en la realidad que me sirve para nombrar las cosas que hay en la realidad es como si al inconsciente a veces se le pudiera captar vivencialmente de alguna manera y al número 8 caminar nunca yo te diría que si no tienes esa captación vital del número 8 no lo podrías decir no hay símbolo sin imaginario la causa es el deseo inconsciente pero el deseo inconsciente es un concepto lo que tienes según este concepto del deseo inconsciente son las transformaciones y las deformaciones que supone la teoría psicoanalítica que tu deseo tuvo que soportar para ser persona lo que tienes es una expresión deformada del deseo inconsciente es decir tu vida cotidiana el eripo no es la relación que tiene el niño con la mamá el eripo es el pasaje dramático que todo ser humano atraviesa en el camino naturaleza cultura transformación del animal en hombre es la relación que tiene el hombre con la ley que lo fabrica como hombre el inconsciente es lo mismo el inconsciente no es algo que tenga ella que tengo yo lo que ella tiene lo que tengo yo son las formaciones del inconsciente no porque si yo pienso que el inconsciente está en mí lo puedo atrapar a partir de los sueños construyo es decir que no está en el recuerdo del pasajente lo que construyo el paciente comienza a recordar ¿qué recuerda? recuerda los restos diurnos las cosas que le pasaron durante el día que tienen que ver con el sueño recuerda recuerdos cercanos y recuerdos lejanos hasta que ahí acontece la interpretación la interpretación se la puedo explicar de una manera gráfica fíjense empujo con el dedo el mechero ahora búscale el dedo impulsor al mechero no está ahora desde el dedo puedo reconstruir el dedo no está en el mechero no está en tu vida cotidiana el inconsciente sino como efecto no atrapa el inconsciente cuando interpreto sino que construyo una posibilidad porque habíamos dicho que toda interpretación es rectificable que interesante ¿sigues? sí la ciencia psicoanalítica se funda cuando Freud demuestra que el inconsciente no tiene localización ahí se funda la ciencia psicoanalítica porque todo lo anterior a la ciencia psicoanalítica estaba puesto en la conciencia y en el recuerdo la conciencia tenía la localización del inconsciente o tenía aspectos inconscientes precisamente la ciencia psicoanalítica es un mundo otro el inconsciente es otra escena un mundo otro diferente a la conciencia a la que además determina cuando nombro alguna cosa porque el lenguaje tiene que ver con el inconsciente sus mecanismos son como son como son porque tienen que ver con el lenguaje como cuando yo nombro alguna cosa nunca la aprendo nunca la capturo hay algo que me es devuelto como sentido cada vez que nombro la cosa yo digo mujer y esa matriz vacía que se devuelve que se me devuelve con un sentido que yo no dije cuando pronuncié la palabra sino que está sugerido es decir en todo lo que digo hay un plus de sentido ustedes se dan cuenta cuando hablan ustedes dicen y el otro les contesta y ustedes se sienten atrapados por un plus de sentido lo que dijeron esa es la imposibilidad de la palabra de capturar la cosa como no puede capturarla le da un sentido que yo no quiero dar porque yo estoy utilizando un símbolo tomo el código cenicero y ahí quedo atrapado por la palabra me devuelve algo que yo no dije el que el cenicero el cenicero el cenicero objeto real digo mujer y la mujer me devuelve algo que yo no dije en la palabra mujer ese objeto real mujer yo parto de los procesos inconscientes de Ferdano de Tal pero no son procesos inconscientes para mí yo parto de los síntomas del paciente parto de la realidad concreta parto del último efecto no parto de ninguna causa no tengo tampoco construido el aparato inconsciente parto del último producto de esa elaboración construyo con instrumentos que en el caso de Freud los provee la termodinámica y los provee su propio trabajo del proyecto de una psicología para neurólogos donde él extrae la noción del aparato psíquico y trabajo el material efecto sueño manifiesto último efecto no el sueño que soñó el paciente no el sueño del soñante sino el sueño que me cuenta o que yo cuento como soñante la última deformación trabajo esa materia prima y produzco mediante un trabajo el concepto de inconsciente que para que sea concepto no tiene nada que ver con ninguno que ahora llamo el inconsciente de fulano de tal pero lo que tiene que ver es que me da cuenta de eso por eso que yo digo el número natural antes de su creación no estaba en ningún lugar pero como parto del efecto último de sus productos elaboró teoría y ahora tengo el concepto de inconsciente que no tiene nada que ver con la mamá de nadie ni con el inconsciente de fulano de tal que lo único que tiene que ver con los inconscientes de las personas es que los determina es decir existe en el sentido de que el inconsciente a partir de freud se puede determinar no que existiera como materia que no existiera no que no existiera como materia exacto gracias es lo mismo que decir si no hay cuerpo donde está el inconsciente no si no hay cuerpo no hay inconsciente pero esto no quiere decir que las posibilidades de las leyes del inconsciente son las mismas posibilidades de las leyes biológicas sin cuerpo no hay inconsciente la base material del sistema inconsciente es el cuerpo pero las leyes del cuerpo no son las leyes del inconsciente esa es la autonomía relativa del sistema nervioso estamos leyendo Freud y Lacan hablados 6 entonces en los sistemas de poder que no hay un cuerpo físico si no es un cuerpo abstracto su funcionamiento no es nada concreto hay un sistema inconsciente que estructura si hacemos la traslación mecánica es la infraestructura la base material pero es en el sistema de las ideologías que asienta la infraestructura si la infraestructura económica en que se asientan los modelos económicos no lo sabría tienen su autonomía relativa porque funcionan de manera inconsciente estamos traspasando estructuras de manera mecánica para pensar lo que tú quieras pensar es decir que no hay un capital de la superestructura que hay un capital que hay una teoría del valor de la infraestructura que con la biología habría una teoría del valor de la infraestructura del cuerpo no habría una teoría de la superestructura no habría una superestructura teórica porque la teoría biológica o la teoría de la infraestructura no servía porque lo que acontecía tanto en la vida psíquica como en la superestructura de lo biológico como en la superestructura de la infraestructura del sistema es que eso acontecía de manera inconsciente es decir no hay una teoría de las ideologías si no se tiene en cuenta el psicoanálisis no habrá teoría de las ideologías hasta que los teóricos de las ideologías tengan en cuenta el psicoanálisis sin el psicoanálisis es poco probable la posibilidad de montar los mecanismos inconscientes de los modelos ideológicos claro que antes tenemos que demostrar que es una ciencia con un objeto de conocimiento y un método ¿cómo vamos a hablar de su inscripción social si todavía no hemos convencido suficientemente de ese trabajo del psicoanálisis? todo el prejuicio vivencial que uno tiene en contra del psicoanálisis es el chamanismo moderno el chamán moderno el brujo de la tribu que es que lee que es el que lee lo que no está es el filósofo de la tribu tú le preguntas a la tribu maori ¿qué es el AO? el AO es el viento que corre le preguntabas a un filósofo maori y te contestaba que eran los hechos que posibilitaban el intercambio no eran los hechos naturales para el filósofo maori sino eran los fundamentos de la relación entre los maoríes es decir era el falo era el valor esta ciencia moderna no descubre ninguna teoría del intercambio eso ya lo habían descubierto los maoríes ellos decían que el AO era lo que había entre un taonga y otro taonga que permitía la relación entre los taongas los taongas eran los objetos ¿por qué? el AO permitía la relación entre los taongas porque el AO provenía de algo que había sido puesto en el sistema y que no había sido nada devuelto por él por lo tanto quedaba transformado en significante absoluto es decir significante cero que era lo que permitía el desarrollo del intercambio la leyenda era el AO era un taonga que se había dado al sistema y el que lo había dado no había recibido nada a cambio por eso se había transformado en signo ese es el mecanismo por el cual nosotros nos comunicamos actualmente que fue descubierto por los filósofos maoríes no es sobre el intercambio del que habla Marx es sobre la particular manera de intercambio de una sociedad determinada que por lo tanto no es una sociedad eterna proviene de otra sociedad y que a su vez genera en su devenir los productos que la van a transformar en una nueva sociedad Freud no dijo nunca nada de esto él estudia el sistema inconsciente y da las pautas de su transformación esto es muy interesante es como si quisiera reformar una manera particular de reflexionar abandonad por un instante vuestra manera de reflexionar sumergida en el caos de la incoherencia razonante también sería otra manera de razonar encontremos en esa libertad un parecido a los textos que estamos leyendo encontraremos en esa incoherencia en libertad la comprensión de lo que es una asociación libre la comprensión del discurso vacío que no dice nada y que hay un discurso pleno que dice pero eso solo lo podemos averiguar si somos capaces de liberar el discurso de nuestra manera de razonar miro el sol lo veo girar alrededor de la tierra me dicen que no es así la teoría copernicana me lo explica me levanto por la mañana y de nuevo veo el sol salir o la izquierda y girar alrededor de la tierra como si nadie me hubiera explicado nada la epistemología materialista dice que eso que veo es lo precientífico y que lo que veo es ilusorio que la verdad es la teoría que me explica la realidad la verdad es esa teoría copernicana que me explica el movimiento de traslación y rotación de la tierra que el sol no gira alrededor de la tierra es un ejemplo muy particular viendo la cuestión de Galileo pues es todo lo contrario que intenta demostrar y está en el diálogo con sus alumnos él trataba de darles a entender entre otras cosas que la luna estaba ahí la tierra giraba alrededor del sol igual que la teoría copernicana y entonces la gente no pensaba exactamente lo mismo es la visión particular de un individuo que conlleva a ver ese planteamiento que los demás todos no vieron y que él mismo ve otro concepto de la epistemología materialista es el descentramiento el científico vio lo que otros no vieron porque produjo la posición de descentramiento copérnico ve porque consigue una posición teórica que le pone fuera del sistema solar ahora ve la verdad de la estructura Freud consigue una posición teórica que le pone fuera del inconsciente que lo descentra y entonces ahora lo nombra es decir no es cuando estoy centrado en mis sentidos cuando descubro por eso es que con la locura la psiquiatría fracasa porque ha descubierto que tiene una ética diferente a la normalidad que es lo que condena la psiquiatría trata esta ética diferente pero no trata la producción que se produce en el hecho delirante que el psicoanálisis explica desde esa posición de descentramiento el paciente se descentra de las redes familiares que lo atan lee lo que en su familia se hace entre ellos y le han hecho a él esto conlleva que en el sujeto que se va a volver loco repose todo el secreto familiar algo que todos saben que nadie habla y que él descubre que nadie habla y que él tampoco puede hablar por lo tanto cuando deliro soy incoherente produzco un discurso excéntrico a la estructura que me determina si soy un buen lector en la lectura encuentro tarde o temprano una reivindicación una protesta es decir hay un mensaje en la locura entonces el descentramiento también lo produce la locura y lo que habría que preguntarse seriamente muy seriamente es por ejemplo un problema con la teoría general de la relatividad sí Clemence es difícil muy difícil hay una teoría particular de la relatividad que es la que se estudia y hay una teoría general de la relatividad que los estudiosos los científicos que estudian esta teoría yo conozco a varios tienen como un miedo a volverse locos entonces tratando de investigar sobre este miedo sobre esta pasión porque también es una pasión las conclusiones a las que se llegaron es que Einstein únicamente loco podría haber arribado a la teoría general de la relatividad en ningún cerebro normal entra que después de la cuarta dimensión tengo que dar por aceptada la quinta dimensión la séptima dimensión la octava dimensión la N dimensión porque en ningún cerebro cabe porque el cerebro normal del hombre normal actual es tridimensional para que me entre la cuarta dimensión y además la posibilidad de las N dimensiones hay que estar loco en el sentido del cerebro normal que es tridimensional por lo tanto el miedo que tienen estos investigadores es real real en el sentido que si ellos dicen lo que les pasa a un amigo normal el amigo normal les va a decir antes de que ellos descubran el descubrimiento estás loco como el número racional le dijo al número irracional no entras en la ley vos estás loco no entras en la ley de la tridimensión vives en una cuarta dimensión es decir sería como si pudiéramos volar primero ¿no? yo sigo como si quisiera cenirme a reglas cuando de lo que se trata es de volar empezar a ver que no es así por un tiempo por un año como pensábamos que es más complejo no estamos equivocados exactamente es más complejo hubo otros desarrollos del ser humano hay una moral que se desmoronó en los libros y que todavía llevamos adelante y estamos empantanados en esa moral que ya en los libros no está más a mí me da la sensación que nosotros cuando intentamos volar volamos muy bajito y en cambio tú volas muy alto pero trabajé mucho ahí estás ocultando el trabajo ahí estás creyendo que soy maravilloso es decir que tienes un sentido de la producción de conocimiento desde el individuo piensas que Freud venía y como era inteligente pero no trabajaba y es por eso que produce el concepto de inconsciente solo trabajé más que vos no hay ninguna duda ese es el único motivo porque si no ocultamos el trabajo eso es lo que hace la burguesía con el trabajo teórico lo oculta lo denigra no es trabajo tan trabajo es que no existe el talento para la teoría no hay talento nadie es un talento Freud no es el padre del psicoanálisis Freud si es algo es el hijo del psicoanálisis el psicoanálisis entra dentro del complejo de la producción científica yo siempre hablo de redescubrimientos aislados completamente de lo que va a ser parte de la teoría actual de toda la teoría que domina todo la lingüística que surge en 1908 en otro lugar que Freud estaba en otra mente es lo que viene a dar solidez al psicoanálisis es decir lo que lo convalida como ciencia es la producción de la teoría estructuralista del lenguaje de Saussure que ocurre en dos momentos diferentes con cinco años de diferencia y en dos personas diferentes no era la necesidad de Saussure sino una necesidad del conocimiento científico era el polo opuesto de lo que se estaba produciendo en la escuela soviética de Pavlov el reflejo condicionado si ustedes se animan ahora a ver el peso de estas investigaciones se van a dar cuenta que durante estos ocho años la lucha es entre el descubrimiento Pavloviano y el descubrimiento Freudiano toda la teoría de la conducta ¿de dónde viene? de Pavlov toda la terapia de Jung ¿de dónde viene? de Pavlov toda la mezcla porque en Estados Unidos se mezcla todo en el último congreso de la URSS del psicoanálisis muy importante porque fue el primer congreso que se hacía en la Unión Soviética se vio que la psicología el psicoanálisis estadounidense y el soviético eran el mismo en tanto referían a la teoría fundante de su práctica la teoría de la conducta el sueño es muy importante hay algunos autores que dicen que soñar es lo único que permite que el aparato psíquico siga vivo durante el reposo si no sueñas se muere el aparato psíquico porque deja de desear Freud llega a decir que el deseo inconsciente es como aquellos titanes de la historia que se incumben a los escombros y al paso de los años y de vez en cuando hacen temblar hacen temblar la tierra son inmortales una vez que nacen acompañan al sujeto hasta su muerte por lo tanto por la noche hay que soñar porque hay que desear entonces no desear lo que verdaderamente deseo no quiere decir que con ese mecanismo dejo de desear algo cuando reprimo un sentimiento una acción dejo de desear pero es deseo de otra cosa lo que no puedo hacer es dejar de desear los mecanismos del inconsciente son diferentes a los mecanismos de la conciencia por lo tanto para el inconsciente el soñar siempre es placentero no quiere decir que para la conciencia del sujeto que sueña sea placentero porque hay sueños de angustia para la conciencia hay sueños de angustia para el inconsciente no hay sueños de angustia porque el inconsciente cuando sueño se expresa y esa es su felicidad que no tiene nada que ver si coincide o no con la vida real del sujeto el deseo inconsciente no se entiende es lo que se interpreta una vez interpretado el deseo se transforma el deseo no se entiende y si lo entienden es una racionalización si la interpretación es psicoanalítica transforma el deseo es por eso que la interpretación tiene que modificarse porque el deseo que aparece después de la interpretación es otro es el deseo anterior transformado la realización del deseo inconsciente la coincidencia de lo que el deseo desea con el objeto de deseo es la muerte pero no la realización a él no le interesa que vos seas el objeto que él desea él no desea él no desea objetos más simplificado no es una mujer no es un hombre particular son los pómulos salientes no es un hombre completo no es una mujer completa es una especie de sapiencia en el pómulo que no se tiene que notar tanto pues si se nota tanto es como el objeto real no importa donde resida ese fragmento sobre el cual lo voy a buscar si lo que tengo que reproducir es una situación narcisística donde yo y mi madre somos el mismo objeto no me interesa mucho la cara del otro no lo que el otro dice sino que el otro haga los mismos movimientos y diga las mismas palabras que reproduzcan la situación por eso el amor es diferente del deseo el amor busca personas enteras personalidades concreciones yo no discuto que se pueda con la misma persona el amor el deseo lo que discuto es que se pueda dar en el mismo momento el amor y el deseo lo que discuto es que se pueda desear con amor aunque sea la misma persona lo que amamos y deseamos que se pueda amar con deseo porque son dos posiciones diferentes del hombre si se lo ve raro vitalmente es porque es otro mundo porque en el mundo del deseo veo otra cosa se me estimulan otros sentidos no más sentidos a la zona erógena no le importa quién la excite no le importa que de la otra persona lo excita a la persona sí y no estoy diciendo que no existan las personas ni que no exista el deseo ni que no exista el amor sino que nombramos tres cosas diferentes la persona es una cosa normalmente las personas no tienen sexualidad normalmente no se da un espacio donde las personas tengan sexualidad la personalidad lo que sí tiene son las leyes que uno cumple con los requisitos sociales para ser un ser social que tiene una personalidad determinada la sexualidad le acontece precisamente la transgresión de esa ley que cumple le acontece precisamente en el espacio que le robó el espacio que me quita esa ley hemos terminado hemos terminado este segundo capítulo la psiquiatría tendría que dar una respuesta del libro de Miguel Oscar amenaza freutile que han hablado seis clínicas psicoanalíticas que estamos leyendo con vosotros cada lunes en directo de las redes sociales así que la semana que viene el próximo lunes seguimos con el próximo capítulo que es proceso de enfermarse es un libro muy interesante que además bueno si lo queréis ir acompañando de vuestra lectura con el texto pues lo podéis adquirir en la editorial grupocero.com os lo envían a casa y bueno tenéis el texto delante mientras estamos compartiendo su lectura aquí por las redes sociales deciros que si os ha gustado este vídeo compartáis en las redes para que otros también lo puedan ver y dejéis vuestros comentarios que siempre alientan a los trabajadores y a aquellos que conocen por primera vez este espacio de psicoanálisis así que seguimos la próxima semana en los lunes de lectura compartida y mañana mañana tenemos una cita con la poesía poesía a las mil a las 23 horas los martes tenemos una cita con la poesía de Miguel Os Carmenas así que Clemons tenemos una cita Muy bien muy bien pues hasta mañana entonces Elena muchísimas gracias muy bien genial gracias pero hemos proseguido la lectura porque es la función que podamos escuchar y estudiar todo esto que nos quiere aportar en la lectura que hay que seguir leyendo que son textos complejos ¿no? es una lectura para poder permitir la siguiente hay que empezar para poder leer ¿no? después lo que están lo sentimos todos ahí vemos los buenos números de la audiencia vuestros comentarios y bueno y la alegría de tener estos espacios y de tener estos libros para poder leerlos que amenaza por tu trabajo que nos permite un mejor estudio de la obra de Simon Freud así que seguimos el próximo lunes un abrazo muy grande a todos chao chao hasta luego chao chao adiós chao chao Gracias.